2. Querido León, ya me enteré por Claudia de que has estado buscándome, preguntando por mí, preocupado por mi situación. No me lo esperaba, la verdad. Me sorprende saber que mis dos cartas anteriores te han despertado la memoria y que ahora eres tú el que está detrás de sus huellas para comprenderse mejor, para saber cuáles fueron esos sucesos que estaban ocultos y que marcaron más adelante el sentido de su vida. He descubierto que muchas de nuestras opciones y lo que creemos que son elecciones en verdad no son más que dictámenes del inconsciente, fuerzas secretas que recorren nuestro ser y que dirigen las rutas sin que nosotros podamos impedirlo. Me imagino que a lo largo de tu profesión eso lo tendrás mucho más claro tú que yo. Me pregunto también si Claudia te habrá gustado, si es una mujer que coincida con tus gustos. Me dijo ella que habías ido hasta Doll's House a buscarla. No me lo hubiera esperado de ti, viejo. Supongo que no es la clase de sitio que sueles frecuentar. Me imaginaste en la pista borracho, drogado, abrazado a dos jóvenes preciosas y venciendo por primera vez mi fealdad y mis complejos de inferioridad. ¿Te sentiste identificado o, por el contrario, te dio asco y rechazaste esa imagen sórdida y decadente? ¿Terminaste tú también ebrio, bailando en la mitad de la pista? ¿Te atrajo Claudia? ¿Sentiste su cuerpo terso y voluptuoso dispuesto a darte placer? ¿Te excitaste mientras la tenías a tu lado? ¿Le hiciste proposiciones sexuales? ¿Le hablaste al oído para invitarla a la cama? ¿Pensaste que ella había sido mi amante, mi primera mujer y la situación te sedujo hasta el punto de subirte a las habitaciones con ella? ¿Te dijiste si esta mujer tan hermosa estuvo con un enano jorobado, con un deforme, con mayor razón se sentirá feliz conmigo, un hombre joven todavía atlético y exitoso en su trabajo? ¿No te dé vergüenza aceptar pensamientos semejantes? ¿Es apenas normal, viejo? Conozco muy bien las complejidades que nos habitan, y tú, aunque seas psiquiatra y creas que has estudiado el intrincado funcionamiento de la psique, te equivocas. Siempre hay elementos impredecibles, deseos multiformes que llegan de repente y se toman por asalto a tu voluntad. ¿Te acostaste con ella? ¿Gozaste de su cuerpo y, al final, cuando estabas a punto de eyacular dentro de su sexo, te acordaste de mí y te dijiste, también Alfonso ha sentido esto, también él ha estado aquí, justo en este centro donde yo estoy ahora? No te preocupes, solo estoy fantaseando, jugando con mi imaginación. Claudia no quiso contarme nada sobre ti, aunque le insistí en que se sincerara conmigo. Solo me dijo que eras un tipo decente, gentil, que te habías comportado como un caballero y que, al final, cuando ella te había dado su número celular para una cita futura, te habías disgustado hasta el punto de largarte de allí maldiciendo y de mal genio, como si hubieras caído en una trampa. Así es como me enteré de que me estás buscando y que crees que estoy a punto de cometer una locura. ¿Es así como desconfías de tu viejo amigo de infancia? ¿Sospechas que estoy loco y ahora, con tu arrogancia psiquiátrica, te crees en el derecho de juzgarnos a los demás y de señalarnos por todo aquello que no quepa en tu esquema de normalidad? No puede ser que yo me haya equivocado tanto contigo, viejo. No puede ser que ahora estés convertido en un imbécil pedante y engreído, que anda diagnosticando a todo el mundo sólo porque no le concuerda con sus esquemas universitarios. Me niego a creer que del niño valiente y audaz no quede sino la caricatura de un psiquiatra tonto y aburrido que sólo acepta lo que le enseñaron en sus clases cuando era un joven prometedor. ¿Será sólo eso? Y yo me equivoqué al escribirte con tanta sinceridad, buscando quizás en mi antiguo hermano una sonrisa de complicidad y de empatía profundas. No, no puede ser que la vida te haya rebajado tanto. Prefiero pensar más bien que estás angustiado porque no sabes nada de mí. Tal vez fuiste a la vieja casa de la calle 42 a buscarme y resulta que no hay rastros del enano Alfonso por ninguna parte, y estás desesperado por hallarme, por verme, por saber en qué estoy metido y qué es lo que voy a hacer. Sí, le atribuiré tu rabia a la salida de Doll's House, a tu curiosidad detectivesca, a tu afecto por mí, a que tú también, en tus ratos de ocio y de tedio infinitos, has soñado con romper las barreras y emprender una aventura que te rescate de la frivolidad contemporánea, del consumismo, de las horas muertas frente al aparato de televisión. Sí, creo más bien que se trata de un ataque de rabia porque tú también te quieres ir, porque tú también estás listo para partir y no sabes cómo ubicarme para proponerme que te vienes conmigo. Claro, mi viejo amigo de infancia, por conductos diferentes a los míos, llegó a la misma conclusión. Esto no vale la pena y no es posible quedarse inmóvil mientras el mundo se desintegra en comportamientos que por primera vez no solo amenazan nuestra especie, sino también a las otras especies y al planeta mismo. Así que a partir de este momento te consideraré el segundo a bordo, mi mano derecha en este proyecto que ya está a punto de despegar hacia su recta final. Solo nos falta Fobos para completar el viejo trío invencible, el club de los cortapalos. Por la conversación con Claudia deduzco entonces que ya sabes que estoy en Ecuador. Lo que no sabes es la ciudad ni qué es lo que estoy planeando. Me pareció importante que recibieras mis cartas sin saber dónde estaba ni a qué me dedicaba. Por una razón, porque necesito tiempo, porque aún no estoy listo. Por eso le ofrecí a Claudia un dinero con tal de que metiera mis cartas en un sobre y fuera al hospital a dejártelas en unos horarios donde lo más seguro es que estuvieras haciendo tus rondas con tus pacientes o almorzando al mediodía. En cuanto a Claudia, no tiene importancia si te acostaste con ella o no. Nunca estuve enamorado de ella ni mucho menos. Nuestra amistad surgió porque éramos dos seres solos y desprotegidos que se refugiaron momentáneamente el uno en el otro buscando un poco de afecto que los fortaleciera y les permitiera seguir aguantando. Nada más. El día que ella me visitó, después de mi salida de la clínica, intenté hablarle del famoso viaje de un monje irlandés, San Brendan, y de su tripulación de discípulos místicos que decidieron cruzar el Atlántico en busca de la tierra prometida, América. No entendió nada y huyó despavorida creyendo que yo estaba loco y que estaba mejor en la clínica que afuera. Ese día me di cuenta de su imbecilidad, de su estrechez mental. ¿Qué diferencia con Ana, a quien extrañé día y noche desde entonces y quien todavía me hace falta? Así que olvidemos el tema de Claudia y posibles escenas sexuales con ella. No vale la pena. Es carne para los lobos. Bueno, creo que mi carta anterior iba inconclusa. Quedó algo pendiente, algo que no te he dicho y que no me dejará tranquilo hasta que no te lo cuente. Un episodio extraño de mi vida del cual no te he dicho nada aún. Si estamos haciendo ajustes de cuentas es mejor ser honesto por completo. Cuando llegó a internet y empezamos a navegar en la red, yo celebré como pocos esa oportunidad. Si eres alguien deforme y monstruoso, nada te viene mejor que un cambio de una realidad a otra. Bienvenido es ese giro, ese salto. En la red puede ser cualquiera. Cambias de nombre, de identidad, hasta de género. No sé cuántos ni cuántas fui en la red. No conté la infinidad de veces que me desdoblé y me subdividí. Me engendré a mí mismo con otros rasgos, otra sonrisa, otro cuerpo, otra edad. Aquí era Alejandro Benavides, Tom Lee o Harun al-Rashid. Allá Gertrudis Flores, Madame Lorraine, Claudiña Frango o Magali Echepareborda. Y más allá, un colectivo de teatro llamado Dionisos. No recuerdo con exactitud cuántas máscaras tuve en los infinitos laberintos de la red. Cuántos antifaces me puse. Con seguridad, en ninguna de esas páginas me llamaba Alfonso ni era jorobado ni deforme. En un segundo momento descubrí que en las zonas más profundas de la red, en lo que algunos llaman Deep Web, se esconden miles de vidas que proliferan en el mundo virtual. Desde la consabida Second Life, quizás la más ingenua de todas, hasta páginas más duras y complejas en las que es posible volver a nacer, llamarnos de otro modo y llevar por fin la vida que siempre hemos deseado. Es un mundo allá abajo, en lo profundo, donde la gente se encuentra para volver a empezar, para darse la segunda oportunidad que la vida real arriba les ha negado. Hacen dinero, se enamoran, viajan, tienen hijos, sueñan. Es un segundo parto, en medio de las pantallas y las autopistas de la red. Durante meses vigilé ese mundo subterráneo y me di cuenta que la gente hacía más o menos las mismas imbecilidades que en la vida real. Querían triunfar, ser blancos y tener los ojos azules, hacer dinero, acostarse con muchas personas y derrochar felicidad. No dejaba de ser una enorme estupidez. Así que decidí convertirme en su pesadilla, en una abominación, en la venganza de los monstruos. Todos esos idiotas iban a pagar caro sus anhelos, sus ambiciones, sus ganas de convertirse en seres bronceados, adinerados y poderosos. No elegí ser diseñador, ni actor de cine, ni gerente de una firma comercial. Decidí ser violador, pederasta, un torturador que entraba en las horas de la noche cuando nadie lo notaba y los agarraba desprevenidos, los torturaba, les dejaba la cara tajada de par en par, los sodomizaba hasta la brutalidad extrema y luego los dejaba amarrados en sus mansiones o en sus oficinas para que los encontraran convertidos en guiñapos, en sombras cuyas vidas quedaban destruidas, imposibles de recuperar. Me llamé a mí mismo Atila el salvaje, el que arrasa todo a su paso, hasta el punto de impedir que vuelva a crecer la hierba. Me volví el más temido por todos, su pesadilla siniestra, el horror que los perseguía y no los dejaba dormir. Ingresabas en la red, querías darte una segunda oportunidad, abrías una identidad en cualquiera de las páginas de la deep web y todo iba de maravilla hasta que cualquier madrugada te tropezabas conmigo. Y yo te mandaba a la sala de cirugía para que intentaran recomponerte la cara que te habías diseñado con tanto esfuerzo. Violé y desfiguré amas de casa, niños de ambos sexos, corredores de bolsa, reinas de belleza, políticos, ministros de distintos cultos. Nadie estaba a salvo. Me convertí en un terrorista virtual, en una amenaza pública, en el rey de la abyección, en el comandante de las profundidades, Atila, la plaga, la ira de Dios. No entraba siempre desde el mismo servidor para evitar ser detectado. Compré distintos computadores, muchos de ellos en el mercado negro, robados, y usaba conexiones de internet públicas o fraudulentas. Así les quedaba muy difícil a los hackers descubrir dónde estaba, en qué país y quién era. La clave estaba en ser no solo despiadado, sino ante todo invisible. Cuando leía las confesiones de mis víctimas, me reía sobremanera, celebraba, bailaba por toda la casa. ¡Qué tarados! ¡Qué sensibleros tan insoportables! Llegaban hasta el punto de que en esa segunda vida también hacían terapia y pedían consultas donde unos psicólogos de pacotilla para sobrellevar los daños físicos y mentales que yo les había causado. Pero no te creas que me había convertido en cualquier violador vulgar, no señor. Tenía mi grado de sofisticación. Los iba masacrando poco a poco mientras les leía páginas de Stevenson, de Conrad de Wells. No solo los deformaba, los sodomizaba, sino que procuraba violar también sus mentes, ingresando en esa zona inexplorada, y al menos sembrarles una semilla de curiosidad intelectual. Sin embargo, poco a poco me empecé a dar cuenta de que mi misión escondía algo mucho más trascendente que era imposible detectarlos desde un principio. No se trataba solo de agredirlos, ni de aleccionarlos, sino de transformarlos a nivel espiritual. Me explico. Yo, el señor del caos, podía también liberarlos de sí mismos. El individuo hermoso tiende por naturaleza a ser narcisista. Está atrapado en el espejo. Su belleza es una cárcel. Su perfección es un calabozo de sentina. Y teme, por encima de todo, perderla. Dejar de ser bello es un proceso trágico. El feo está libre de ese enamoramiento. Rehuye el espejo. No le gusta verse ni admirarse en cada vitrina que tiene al frente. El feo tiene más libertad de movimiento. No tiene mucho que perder. Su pobreza estética es toda una bendición. Todo bello es un reo, un ser patético, alguien condenado inevitablemente a un drama ridículo. El paso del tiempo, la vejez, la enfermedad, la pérdida de su hermosura. Los vellos siempre parecen rodeados de una banalidad insufrible. De una imbecilidad que los convierte en seres inferiores que no pueden ver más allá del reflejo que les regresa el espejo. El estanque o la selfie que disparan una y otra vez desde sus teléfonos celulares. La vejez y la muerte, las dos grandes pruebas de la vida, son mucho más llevaderas para un feo que para un vello. Lo mismo sucede con la pobreza y la enfermedad. El feo está mejor preparado para enfrentarlas. Si te fijas bien, viejo, hay algo maravilloso en la fealdad de la bruja de los relatos populares. Ella está enchufada a otra dimensión, piensa de otro modo, percibe multiplicidades, crea mundos paralelos. La princesa solo se contempla en el espejo. Aunque en apariencia los bellos tienen acceso al poder y gobiernan el mundo en secreto, de un modo invisible son realmente los feos los que conducen el minado hacia adelante, los que lo impulsan. Los bellos lo que desean es que nada cambie, que su belleza permanezca intacta. Aman quedarse en su zona de confort. Los feos, en cambio, aman ir más allá, abandonarse, dejarse atrás. No hay nada a que apegarse. El mundo está gobernado por los bellos. La moda, las pancartas, los actores de cine y televisión, las propagandas, los gimnasios, los cantantes, los bailarines, la publicidad. Pero se mueve gracias a los feos, a los que estamos detrás empinando, modificando, inventando. Así que con el paso del tiempo dejé de ser un torturador, un violador, un psicópata, y me fui convirtiendo en un predicador, en un mensajero, en un monje que traía una buena nueva. Tengo el poder de extirparte un tumor que tarde o temprano te acabará, tú mismo. Mis ataques en la red se podían resumir en un solo mensaje. No te aferres a ti mismo, no eres nada, no eres nadie. De algún modo curioso, los ponía a prueba. Los convertía en un hub desprovisto de su fortuna y su buena suerte. Un buen día se levantaban y estaban en cuidados intensivos con una venda en la cara, recién violados y con varios huesos rotos. La deformidad como iluminación, como una salida del ego, del yo, que tanto daño nos hace. ¿Querías convertirte en un ser armonioso y bronceado que iba a pasearse por las calles para que todo el mundo te admirara? ¿Pasabas largas jornadas en el gimnasio para endurecer tus abdominales y fortalecer cada músculo de tu cuerpo? ¿Querías dar la impresión de alguien saludable, bien proporcionado, a quien la ropa de moda le quedaba a la perfección? Pues no, a restregarle tu dinero y tu buena pinta a tu madre. Un buen día te tropezabas conmigo y empezabas a descender por los círculos del infierno. Te quedabas sin ojos, sin dedos, y dabas aullidos en sótanos malolientes, sin que nadie te escuchara ni pudiera auxiliarte. Y ya no podías desfilar, ya no podías pavonearte ni humillar a nadie. Yo te enseñaba a ser como todo el mundo, yo te convertía en nadie. La princesa se despertaba en una habitación de hospital donde no había espejos y quedaba libre, suelta, y ahora sí podía salir de su palacio a echar un vistazo allá afuera, donde los siervos de la gleba, sucios y enfermos, luchan cada día para no morirse de hambre. Ese era el mensaje que dejaba sobre los cuerpos de mis víctimas. Te libero de tu peor enemigo, tú mismo. Te destruyo para hacerte un enorme favor, para dejarte libre, para que ahora sí, por fin, dejes de pensar en ti mismo y empieces a pensar en los demás. El mundo existe más allá de tu figura perfecta. Entérate, haz algo, deja de mirarte el ombligo. ¿No te has dado cuenta, viejo, de que la gran mayoría de la gente solo piensa en sí misma? Voy a hacer esto, voy a viajar, voy a estudiar o a trabajar en tal parte. Quiero esto o aquello. Me merezco ser feliz. Yo, yo, yo. Casi nunca alguien responde, espero ayudar, colaborar, ser útil a los demás. Después de torturarlos y masacrarlos, les dejaba una nota reveladora. Ahora ya no tiene sentido que pienses en ti mismo. Eres una piltrafa. Llegó el tiempo de pensar en los otros. En el fondo se trataba del viejo mensaje que cruza casi todas las religiones, solo que mi método era menos ingenuo y más eficaz. Fíjate que la vida es, en el fondo, un proceso de aprendizaje de la vulnerabilidad. Primero tenemos una gran expectativa con respecto a nuestro destino. Creemos en nuestro talento, en nuestras capacidades. Creemos que el mundo es nuestro. Luego, con el paso de los años, las fuerzas van menguando y las dolencias empiezan a hacer mella. Todo cuerpo falla, toda materia viva enferma tarde o temprano. Las fiebres, los virus, las bacterias, las inflamaciones. Hasta que llega la prueba final, la extinción, la muerte. Todo ego termina convertido en polvo. Lo que yo hacía era acelerar ese proceso, destruirte rápidamente, mostrarte un camino de liberación antes de que te llegara la recta final. Pero después de todo me aburrí. La gente cansa, viejo, agota. No se merecen todo el esfuerzo que uno hace para ayudarlos, para echarles una mano en este largo camino a través del vacío y el sinsentido. Dejé de agredirlos y me retiré. No valía la pena. En muy pocas ocasiones reflexionaban y cambiaban. Sin embargo, ese paso no fue nada fácil, pues tuve que vencerme a mí mismo. No volver a navegar en la deep web me generó otra depresión de la que casi no soy capaz de salir. No sé por qué a veces, en ciertos momentos complicados de la vida, nos caemos en agujeros negros sin darnos cuenta. Vamos rodando tranquilos, todo fluye bien y de pronto, de un momento a otro, se abre el mundo e ingresamos en las peores zonas de nosotros mismos. Puede ser una ruptura amorosa, la muerte de alguien cercano, la crisis de la época, el vacío de nuestro tiempo o simplemente una melancolía que no sabemos muy bien de dónde proviene. Lo cierto es que caemos y caemos. Levantarse es difícil. Todo lo vemos negro. El mundo allá afuera nos parece una trampa desagradable y tediosa. No dan ganas de nada. Es grato quedarse en casa, no hacer mayor cosa, dormir o ver televisión. No bañarse es todo un placer. Y por supuesto, los últimos en aceptar que estamos pasando por una depresión somos nosotros mismos. Y ojo, porque la gente suele confundir la tristeza con la depresión. Son asuntos muy distintos. La tristeza incluso puede ser positiva, pues afirma la vida por algo concreto, un duelo, una preocupación laboral válida, un examen de conciencia que está pendiente. La depresión es otro asunto muy distinto. No hay yo, no hay sujeto y por eso está uno anulado de entrada. No hay voluntad porque no hay una identidad donde apoyarse. Es la pérdida total de sentido. La muerte se ve incluso como una salida viable, como el único modo de detener tanto abismo interior, tanto precipicio. En ciertos periodos de exceso de confianza en mí mismo, uno suele creer que está exento de caer en esas trampas del alma. Error. En cualquier momento, tarde o temprano, uno conocerá sus más íntimas vulnerabilidades y se verá abocado a descender a esos sótanos malolientes de la conciencia. El mayor problema es que la falta de sentido en la vida va creando un tirano, una especie de reyesuelo que se atrinchera en su reino y que empieza a controlarlo todo según unas normas absurdas dictadas en medio del delirio. Se van creando rutinas, hábitos, ideas, afectos que justifican esos ritmos de vida oscuros y siniestros. Creo que, en esos casos, hay que apelar a ese anarquista que está escondido allá, muy al fondo de cada uno de nosotros. Si hay un tirano que pretende gobernar nuestra vida con sus reglas absurdas e irracionales, también hay un demente, un chiflado irreverente, un agitador que puede poner petardos y hacer volar el palacio del dictador en mil pedazos. Cuando todo va mal. Cuando estamos encerrados sin ver la luz del sol, cuando nuestras propias manos están empeñadas en asfixiarnos, la única salida es apelar a ese anarquista, ponerse en contacto con él y empezar a fraguar una revolución. Hay que aprender a ponerse bombas a sí mismo, no hay que temerle a ese comandante interior que es capaz de cualquier cosa. A veces la única manera de zafarse del horror es dándose un golpe de estado y eliminando a toda la cúpula que se ha anquilosado en la mente, destruyendo la alegría de la vida, la capacidad de riesgo y aventura, la potencia de explorar hacia adelante. Así que, al final de mi aventura psicópata, en el mundo de lo virtual, de mis distintos avatares, me tuve que aplicar mi propia fórmula, destruyete, aniquílate, desaparécete. Bienvenidas todas las micro revoluciones interiores, bienaventurados todos aquellos que son capaces de derrotarse, de vencerse, de tumbar a los amos y tiranos interiores que envilecen nuestras vidas. Benditos sean los que aún confían en sí mismos hasta el punto de convocarse para una revolución vital, para una última jugada maestra, un jaque mate psíquico sin contemplaciones, sin piedad alguna. Y ahora supongo que entiendes mejor mi relación con Ana, viejo, el vínculo que nos unió de una manera tan radical y definitiva. A mi salida de la clínica visité su tumba y le dejé como homenaje a su memoria un pequeño barco metido dentro de una botella. No sé si también te habréis lanzado a buscar pistas sobre mí en esa dirección, pero no creo. Es un callejón sin salida. Ana está muerta y su familia, que sabía de mi existencia solo por las visitas, nunca más volvió a tener contacto conmigo. Es de suponer que yo no les agradara y que me consideraran una influencia nefasta para esa joven bella y adinerada que, algún día, creían ellos, dejaría atrás el submundo de los monstruos para ingresar en el paraíso de los bellos y exitosos. Le conté a Ana de mi proyecto marítimo y desde el primer momento se lo tomó como algo propio, como un proyecto común en el que pondríamos lo mejor de nosotros para redimir a la humanidad entera de tanta ignominia. Dos nuevos, Adán y Eva, buscando el camino de regreso al Edén del que no debieron salir nunca. Por eso después, la tarde en que me visitó Claudia, yo intenté llenar el vacío que había dejado Ana y me tropecé en su lugar con una mujer vulgar que me miró desde el primer minuto como si yo estuviera no solo del hilirando, sino también amenazándola o buscando herirla. Su huida me confirmó que Ana era irreemplazable y que yo estaba solo en esta empresa que tarde o temprano se consumaría inevitablemente.